Y bueno, desde el punto de vista de lo corporal, nosotros, digamos que una de las técnicas, por decirle así, aunque transitamos por varias, está en que tenemos que tener unas herramientas sólidas del conocimiento del folclore nacional. Es decir, hay que conocer no solamente cómo se produce el movimiento, cómo puedo entrenar a partir de él y cuál es la significación que tiene cada cosa. Entonces, ahí comparto un poco la postura del maestro Hans Plata cuando habla de que la significación de lo que hacemos es vital, porque cuando no entendemos algo y lo hacemos por repetición, no me queda para la vida. Me queda para la vida algo que yo alcancé a comprender y construí incluso, hice parte de su construcción. Nos encontramos en la versión número 38 del Foro Nacional de Expertos en Danza, realizado por la industria cultural Los Danzantes. Y nos encontramos en este momento con la maestra Mónica Lindo de Salas, de la hermosa ciudad de Barranquilla. Maestra, es un honor, primero, poder compartir este espacio con usted. Aparte de eso, el haber podido leer detenidamente el documento que usted plantea, que da varias facetas de lo que son los procesos y las necesidades creativas que tienen los colectivos actualmente en el país. Sin embargo, antes de tocar ese punto, me parece importante algo que usted comenta, habla dentro de la primera parte del documento, que es la responsabilidad de nosotros como maestros al interactuar con nuestros alumnos. Que nos volvemos, que nos volvemos los papás, los psicólogos, nos volvemos esas personas que somos los que aconsejamos y llevamos por el camino, buscamos el camino, preocupándonos de estas personas que interactúan todos los días con nosotros. Pero ese conocimiento, esas problemáticas que sabemos que están ahí presentes con estos intérpretes, con estos bailarines, ¿cómo afecta ese desarrollo en el proceso creativo como tal? Bueno, Juan, da un placer tenerte como mi comentarista del escrito. Y bueno, sí, para nosotros es muy importante el humano que entra a nuestra institución. Cada uno llega con una serie de expectativas y de cosas que quieren hacer. Y realmente que es clave identificar sus debilidades, sus sueños, sus metas, qué es lo que quiere. También sus posibilidades corporales para poder realmente generar un proceso de construcción colectiva. Un bailarín que llega. Todos hemos pasado por las circunstancias que no tenemos para un bus, que no tenemos cómo transportarnos, que hemos llegado sin desayunar o sin almorzar. Eso es como algo muy usual dentro de la comunidad del arte, que casi siempre tenemos esas dificultades. Y nuestros jóvenes de hoy las siguen padeciendo. Entonces, cuando ellos llegan a nuestros espacios, una de las cosas que les decimos siempre es, en la puerta hacia atrás quedan todos los problemas. Aquí es tu otro mundo, el otro mundo que tú has soñado estar y que realmente es lo que de fondo te gusta. Allá afuera está el mundo real. Entonces, siempre tenemos como esa analogía de decir el mundo real es el mundo de los problemas, de tus conflictos, de tus situaciones, que no te dejan construir ni avanzar. Y aquí en el espacio de construcción colectiva es un espacio distinto donde dejas al lado todos tus problemas. Entonces, eso es muy importante porque, como ocurre con las artes plásticas, si tú no tienes los pinceles apropiados y unas texturas en tus pinturas, no vas a generar realmente un cuadro, no vas a pintarlo si no tienes los materiales apropiados. Aquí la diferencia es que tenemos no unas personas en abstracto, sino unas personas que piensan, que sienten, que tienen sueños, que tienen metas, que tienen preocupaciones, inseguridades. Sobre todo en la población juvenil, hay muchísimas inseguridades y la principal de ellas es si de esto se puede vivir. Entonces, luchar constantemente con eso de que, claro, vamos para adelante, es algo que es reiterativo, pero que con el tiempo, con el tiempo van entendiendo que realmente eso es lo que le da la razón de ser, de su existir. Bien, maestra, pero usted habla un poco de, listo, yo lo dejo ahí diciendo los problemas que dan afuera, aquí son bailarín, sin embargo, pues no dejan de tener sus problemas y de tener su cabeza llena de muchas emociones, de muchas problemáticas y de muchas cosas. Usted habla de una metodología de composición, de creación colectiva. ¿Cómo media usted ese proceso que tienen y tantas ideas que pueden surgir desde esas mismas problemáticas con las que entra el bailarín, desde el sueño y las perspectivas que pueden tener para el proceso creativo? ¿Cómo hace usted el desarrollo de esta metodología para que no se desborde y tampoco se salga de las manos en el proceso creativo? Se tiene que desbordar, se tiene que salir de las manos para que llegue un momento de control, pero lo voy a poner en contexto con un ejemplo de algo que vivimos recientemente. Siempre que creamos algo es producto de algo que en colectivo nos ha pasado. Entonces, hace dos años tuvimos una experiencia muy desagradable en nuestra participación en los desfiles del carnaval y empezamos a hacer unas críticas de fondo, de que más allá del color y más allá de la alegría que usualmente se ve, detrás ocurren cosas. Entonces, empezamos a hacer como una apuesta en común de cuáles son esas cosas que nos afectaron a todos. Maestra, a mí me afecta que cuando yo estoy desfilando llega alguien del público y se me encima y no me deja moverme, no me deja hacer mi coreografía. Sale un grupo de personas, además que mi grupo es numeroso, que resonaban con esa idea. Otros que decían, no, a mí me choca que cuando estamos en el desfile siempre hay personas que ocupan el lugar que no le corresponde en el orden del desfile. Bueno, y así surgieron cantidad de problemáticas que empezamos a escribirlas, a mirar de qué manera podíamos poner en el cuerpo esa situación sin hablarla, sin ser tampoco tan literal en la situación del problema y generamos una exploración. La exploración primero fue escritural. Escribimos qué es lo que nos afectó, por qué nos afectó, qué es lo que nos gustaría que la gente pudiera comprender del mensaje desde lo corporal de eso que vamos a llevar escena. Digamos que fue ese primer proceso. Luego llega la dinámica de la improvisación. Nos agrupamos por temáticas afines en lo que a cada uno le resonó. Entonces generamos ese proceso de improvisación que es muy largo, muy tedioso, porque hay días que tenemos esa creatividad flor de piel, pero hay días que no se produce nada, que no nos pareció eso que hicimos y lo ponemos en común, ¿no? Porque cada uno va pasando y el resto opina y el resto habla y el resto aporta. Y de eso sale un proceso de decantación. Es decir, qué funciona, qué no funciona, con qué resonamos todos, qué escogemos de allí, depuramos. Y se van armando poco a poco esas frases de movimiento y esas frases, sí, de la composición como tal, que se van juntando hasta quedar completamente configurados en una propuesta de composición completa, con un inicio hasta un finalizar y un desarrollo que se va dando. Nos gusta mucho que la gente nos vea. Es decir, en esta experiencia yo tuve la oportunidad de tener al maestro Winston Berry y le dije, maestro, siéntese aquí, usted mire a ver qué es lo que entendió. No le contamos nada de qué se tratamos y todos sus aportes nos sirvieron muchísimo para poder repensar, porque a veces una cosa es lo que nosotros creemos que estamos haciendo y que estamos representando, pero a la larga, los códigos corporales no fueron claros en ese momento. Y las danzas escogidas y los códigos de movimiento de esas danzas tampoco fueron muy pertinentes para eso que queríamos contar. Y poco a poco, es decir, la obra, aunque hagamos un preestreno, nunca es definitiva la versión, siempre vamos alimentándola de la perfección también de los demás y de lo que nosotros mismos también vamos viendo, porque el proceso de autoevaluación también es importante. Entonces es una metodología extensa, larga, donde nos interesa mucho tener la percepción del músico, del artista plástico, de la mamá, del papá que llegó un día a ver el ensayo y decir, bueno, usted qué percibe aquí en esto, porque sí nos preocupamos mucho porque lo que estemos representando sea realmente lo que nosotros hemos pensado que queremos transmitir como mensaje. Y entonces es más o menos como la dinámica, esta propuesta se llama Carnaval en Blanco y Negro y es justamente una propuesta totalmente antagónica a lo que usualmente vemos del Carnaval. Bien, para concluir un poco el tema de la metodología de trabajo, usted plantea también algunos procesos que se realizan creativos dentro del salón de clases, pero cómo mediar, cómo generar la cantidad de problemáticas que se generan alrededor de ese proceso creativo. Me explico. Hay unos que no proponen nunca nada, hay otros que van a proponer demasiado, hay otros que proponen algo y son demasiado susceptibles porque su idea no fue acogida. Entonces es una cantidad de elementos, pero eso nos retorna a tiempos ancestrales, espero que todavía sigan siendo o que sí sean ancestrales, en ese tiempo donde nosotros teníamos a nuestros maestros que eran los todos poderosos, que eran los únicos que tomaban decisiones en los montajes, eran los únicos que tomaban decisiones en las coreografías y que uno lo único que hacía era tomar mejor, hacer caso. Eso era lo que nosotros hacíamos normalmente. Entonces, cómo mediar en esas dos líneas de desbordar la creatividad y el desarrollo y los sentimientos de tantas personas que están creando a la vez con esa metodología antigua o que también, no sé si todavía se sigue dando, donde los directores de las agrupaciones son los únicos facultados para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo mediar en tres a dos? Hay una cosa clave y es la autorregulación, es decir, y eso, esta generación, yo vengo de esa generación, mi maestro me decía, sí, asado, cuatro sí, cuatro asado, y dé la vuelta, y venga, y diga, y haga sí. Todo era muy direccionado por alguien que te decía qué debías hacer. En este proceso y en estos tiempos, creo que las cosas han ido cambiando porque es importante la voz del que interpreta. Finalmente es el que va a estar expuesto frente a un escenario a decir lo que va a decir. Entonces, es necesario el proceso de autorregulación que se da a partir de que yo construyo o construimos un guión, es decir, esto es lo que queremos, por aquí queremos pasar, esto es lo que queremos decir, lo queremos contar de esta manera, vamos a proponer a ver qué resulta para llegar al propósito. Es decir, si no tenemos un propósito planteado desde un principio, nos perdemos en el camino y terminamos haciendo cosas totalmente distintas a las que nos habíamos propuesto como colectivo desde un principio, y eso hay que escribirlo. Es importante tener bailarines que tengan referentes. Para uno es muy frustrante poner a crear un grupo donde uno le dice, bueno, vamos a crear sobre, qué sé yo, sobre las casimbas en Palenque. ¿Qué es eso? ¿Qué son las casimbas? ¿Qué es Palenque? ¿Dónde queda ubicado? Entonces, sí, es cierto que no todo el mundo tiene que saber todo, pero uno como artista tiene que asumirse como un intelectual de su arte. Y el intelectual tiene que buscar referentes, tiene que ir a cine, tiene que leer, tiene que viajar, tiene que conocer, tiene que transitar por los territorios, mirar qué hay, qué no hay, y yo cómo me puedo relacionar con eso que está ocurriendo en esos contextos. La ventaja que nosotros tenemos en Barranquilla es que la tradición está ahí a flor de piel. Tenemos a los congos allí, a la vuelta de la esquina, tenemos las comparsas, somos parte de la tradición también, y tenemos muchas cosas que nosotros vivimos y construimos como la nueva generación o lo contemporáneo de lo tradicional. Entonces, es bien importante ese referente que tenemos in situ, pero también hay que ponerlo a dialogar con las otras realidades de los otros lugares, en los cuales también tienen celebraciones muy similares, ese diálogo es fundamental. Maestra, otro punto que me gustaría ver su percepción, usted plantea tres momentos o tres caracterizaciones de por qué uno hace ciertos trabajos. Uno, me voy a remitir al último, que precisamente creo que es el que más trabajamos todos, que tiene que ver con generar un repertorio para circular a nivel nacional, a nivel internacional, para público mayoritario, llamémoslo así, donde es un espectáculo para todo público. Hay otro que es uno que habla como ese cliente que lo busca uno para que se realice un trabajo específico. Pero el primero me causa a mí una curiosidad y es, yo entiendo que somos artistas, que somos creadores, que tenemos esa necesidad, pero ¿hasta dónde vale la pena generar este primer momento creativo que usted plantea, que para mí creo que es el más difícil? Porque genera todo un proceso de creación de personajes, un desarrollo de vestuario, un análisis del lumino técnico, hay que hacer un guión, hay que hacer un estudio minucioso de absolutamente todo, para que realmente esto sea entregado a un público casi que especializado y muchas veces muy pocas funciones. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde estos tipos de procesos creativos valen la pena? ¿Por qué se deben seguir haciendo y para qué se deben seguir haciendo? Vale la pena y son fascinantes. Creo que cuando uno se considera artista, esto es lo que le da la razón de ser a uno como tal y eso lo vale todo. Es decir, independientemente de que uno tenga que pensar en el otro asunto terrenal que es el dinero, con que me llene a mí como artista y que llene a cada uno de los intérpretes y se sientan que han sido parte de algo importante y lo ven al final realizado, esas son cosas que no tienen precio. Por otra parte, hay una realidad en el país. Es decir, nosotros hablamos de tres caracterizaciones porque tenemos que vivir de algo. Curiosamente, nosotros por ejemplo con el montaje de Ritmo de Macondo alcanzamos a hacer escasamente cuatro o cinco funciones lideradas por nosotros mismos, consiguiendo quien nos compre la boleta, pero nunca encontramos un cliente que nos dijera, venga yo le compro y hágalo y lo hace para mis empleados. No, porque en una fiesta de empleados a la gente nadie le interesa pensar ni ponerse en esos asuntos de lo abstracto de la arte ni nada. Entonces, no, tráigame una muestra. Tengo un montón de extranjeros y estos extranjeros quieren ver cómo es el folclor de Colombia. Tráigame una muestra de 20 minutos. Claro, le cobra a uno lo que sea y le pagan eso y uno le puede pagar a los bailarines. Y eso es lo que más abunda en el medio en el cual nos encontramos. Y es una realidad que no podemos desconocer y que gracias a eso nosotros nos sostenemos. Y tal vez eso hace que sostengan las otras pasiones que es la de la creación. Entonces, tanto las obras por encargo, porque nos ha tocado muchísimo, pero cuando hemos tenido muchas obras, cuando hemos tenido obras por encargo, a veces con eso hemos subsistido casi que la mitad del año. Entonces, una cosa por la otra. Uno nos llena como personas, como artistas, como individuos, como seres humanos, como creadores y pues la otra también son importantes para poder garantizar la sostenibilidad de la institución. Bueno, estamos con un aliado muy, muy importante que es la Universidad Antonio Nariño y aquí en el auditorio precisamente de la sede de Ibérica nos acompañan diferentes maestros, estudiantes y interesados por la danza. Ellos tienen algunas preguntas. Quisiera saber quién ya tiene el micrófono. Prueba, por favor. Maestra, ¿qué herramientas se han utilizado dentro de los laboratorios creativos para que el trabajo de creación colectiva tenga un impacto principalmente en su organización y posteriormente en el público? Esa palabra herramienta es como tan amplia. Yo uso algo que me sirve de herramienta y es hacer el registro visual. Para mí es una herramienta importante grabarnos, mirar cómo resultó ese ejercicio y documentarlo y ver cómo va siendo progresivo de un ensayo a otro. La otra herramienta que al bailarín casi no le gusta, pero para mí es muy importante, y es la bitácora. Es decir, el escribir qué está en ti cuando hice esto, por qué lo hice, y poder documentarse a sí mismo en su sensación, en su emoción, escribirlo. Casi no nos gusta escribir mucho, pero siento que eso tiene un poder enorme porque al cabo de cuando terminamos el proceso y ellos releen lo que dicen allí, oye, cómo hemos ido avanzando incluso en todas esas frustraciones y nudos que sentimos como colectivo. Entonces, digamos que como herramientas de documentación de lo que hacemos, el tema del video, el tema de la bitácora, y bueno, desde el punto de vista de lo corporal, nosotros, digamos que una de las técnicas, por decirla así, aunque transitamos por varias, está en que tenemos que tener unas herramientas sólidas del conocimiento del folclore nacional. Es decir, hay que conocer no solamente cómo se produce el movimiento, cómo puedo entrenar a partir de él y cuál es la significación que tiene cada cosa. Entonces, ahí comparto un poco la postura del maestro Hans Plata cuando habla de que la significación de lo que hacemos es vital, porque cuando no entendemos algo y lo hacemos por repetición, no me queda para la vida. Me queda para la vida algo que yo alcancé a comprender y construí incluso, hice parte de su construcción y comprendí su significación. Entonces, para mí serían como parte de las, de las respuestas que tú me haces en este momento sobre las herramientas. Hans Plata, de la Universidad Distrital. Maestra, usted tocó un aspecto muy importante que a mí también me, me cuestionan los procesos creativos y es ese momento de la validación con la comunidad. Yo quisiera saber cómo haces para codificar o para, mejor, para entender los diferentes maneras de leer eso que usted pone en el escenario. No es la misma lectura de la mamá y el papá a la lectura del maestro Winston que tiene una formación mucho más especializada en el tema y a la lectura de la gente que hace danza específicamente. ¿Cómo podría uno validar o entender o sistematizar esa confrontación con el público? A mí no me interesa validar tanto. Yo creo que el propósito de que la gente diga lo que sintió es más que todo, no es tanto una validación, sino que es interesante saber qué es lo que estamos transmitiendo. ¿Verdad? Y de eso tomaremos algunas cosas para resolver algunos cuestionamientos que son también nuestros. pero creo que cuando uno habla de arte es decir, finalmente termina haciendo lo que uno quiere poner allí en escena para que la gente lo disfrute o lo critique que es lo más usual y me encanta que me critiquen. A mí me encanta que me digan y me digan todos los pros, los contras sobre todo porque creo que de esa crítica uno aprende muchísimo, muchísimo. Entonces, a veces uno está en esa burbuja donde cree que lo que está haciendo es totalmente lo que uno tiene en su cabeza y lo que hace uno cuando el público le dice lo que le dice a uno es ponerlo como en la reflexión. Pero no es que yo tengo que hacer ahora lo que dijo Han, lo que dijo Winston, lo que dijo el uno o el otro, sino que de todo eso yo voy a acoger porque estoy compartiendo esa idea o simplemente no hay por qué. Y para eso también hay que preparar al bailarín porque al finalizar la función yo le digo a mis chicos vamos a sentarnos a escuchar a la gente con actitud no de que me voy a resentir porque alguien dijo no, es una actitud abierta y creo que eso nos hace falta mucho en este país es de poder recibir las críticas y son necesarias. Yo creo que es muy importante generar un movimiento también de crítica hacia el arte de la danza y más en el contexto de lo folclórico porque eso ayuda muchísimo a retroalimentar. Más que a destruir es a retroalimentar. Entonces esa es mi percepción. Ok, una última pregunta. Hola, mi nombre es Miguel Ceballos soy estudiante de la Universidad Distrital. Maestra, usted considera que actualmente los estudiantes danzarios les falta criterio como contextual o sea como como lo mencionó ahorita la maestra como figura referente referentes los referentes usted considera que actualmente les faltan como referentes y si es así eso debe haber un espacio de contextualización dentro del espacio de estudio o que sea por parte del estudiante. Yo pienso que las carreras profesionales en este país se crean para formar a los jóvenes y llenarlos de referentes. Es decir, yo no puedo entrar a una facultad de medicina sabiendo hacer una operación o una cirugía y es natural que un chico que llegue a la universidad es posible que tenga algunas ideas de cosas pero no tienen en realidad muchos referentes profundos de cosas. Yo en un principio me quejaba porque en el programa de danza yo siempre estoy en primer semestre y cuando yo me enfrento a los chicos en un proceso de diagnóstico inicial y les pregunto ¿ustedes saben quién es Sonia Osorio? ¿Quién es Gloria Peña? Se quedan a uno mirándolo así y el referente más próximo que tienen de la danza es el coreógrafo que les montó la comparsa en carnaval porque es lo que tienen a la mano entonces a partir de allí se genera para mí un problema y digo no tengo que entonces direccionar mi asignatura por lo menos a que hagan un mapa una genealogía de los maestros por lo menos en la ciudad y luego lo pasamos al Caribe y luego al país y así sucesivamente pero si es muy importante que los maestros documentemos y que otros documenten las historias y las líneas de pensamiento de cada maestro porque eso es lo que va a nutrir realmente a los jóvenes que llegan a las carreras universitarias eso es natural los primeros semestres pero es inconcebible que siga ocurriendo ya cuando vas a graduar es decir tienes que tener un discurso tienes que saber quién es quién es la gente del sector de la danza en este país y en el mundo porque de eso se trata tu profesión entonces no tendría sentido llegar a un séptimo octavo noveno y graduaste tengo mi título y quién es Gloria Peña y todavía te quedes mirando así o si o no no sé entonces en eso consiste la misión de la educación finalmente bien de verdad vuelvo y lo repito un honor un gusto poder compartir este espacio con usted quiero agradecer hoy nuevamente al maestro César Monroy a Mario Monroy y a toda la industria cultural los danzantes como también a la Universidad Antonio Nariño y a todos los aliados que han estado en esta versión número 38 del Foro Nacional de Expertos en Danza para que esto sea posible así que muchísimas gracias a todos y y por favor la industria de ADNANDA que así que se 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 hace y se se